Este es un breve informe de nuestro canal Lo Último Noticias Nicaragua, síguenos, dale like, comenta, comparte y suscríbete para estar informado de todo lo que pasa en Nicaragua. Gracias por ver el video Los exiliados, pero están algunos representantes de movimientos sociales. En estos momentos la articulación de movimientos sociales, ¿qué ha dicho en este pronunciamiento? ¿Han leído ya un pronunciamiento ustedes de cara a la toma de posesión de Ortega y Murillo, de esa dictadura? Primero, evidenciar que se le desconoce, incluso como nicaragüenses estamos desconociendo a Ortega porque su proceso ha sido ilegítimo e ilegal. Mañana se vuelve a imponer la banda presidencial, contando con el desconocimiento de la comunidad internacional y también de los nicaragüenses. ¿Qué han dicho en este pronunciamiento que han leído también? ¿Qué más se reflejan? Primero reflejamos la importancia que tiene la organización comunitaria y que es la única manera en la que vamos a lograr sacar a la dictadura, eso por un lado. Lo otro es que también reflexionamos sobre la importancia de la concertación de las organizaciones azul y blanco y sobre todo evidenciamos que Ortega es ilegítimo e ilegal. Ok, muchas gracias. Parte de las integrantes de la articulación de movimientos sociales que han leído en estos momentos un pronunciamiento. También miramos en estos momentos a doña Francisca Ramírez que ha venido para participar en esta dirigida que se va a estar desarrollando acá en la Plaza de la Democracia. En estos momentos ahí está doña Chica Ramírez, me imagino que la van a entrevistar, luego estaríamos hablando con ella. Pero esta es parte de lo que se está viviendo ya, la concentración de los especialistas, esta plaza de la democracia, una plaza que alberga prácticamente a los nicaragüenses, porque es un punto de concentración donde se realizan diferentes plantones, actos en rechazo a la dictadura de Daniel Ortega. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Doña Francisca Ramírez. Gracias. 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 no olvides de suscribirte a este canal activar la campanita de notificaciones ya que de esta forma tendrás acceso a mucha más información que te será de ayuda informar no es un delito ayúdanos a llegar a los mil ahí deja tu comentario comparte en tus redes sociales y recuerda aquí eres libre de expresarte y y y y y